De nuevo comparezco ante todos vosotros y vosotras para informaros de la evolución de la pandemia en nuestro Departamento de Salud, después de haber mantenido también una reunión con el gerente del Hospital Vinalopó y con el comisionado de la Consejería de Sanidad. Llevábamos varias semanas sin tener ninguna información relevante que manifestar, pero la situación en el Departamento de Salud ha cambiado absolutamente. En los últimos días se han producido 45 nuevos casos positivos de COVID-19 en nuestro Departamento de Salud. Quiero recordar que nuestro Departamento de Salud lo conforman parte de la ciudad de Elche, Los Ondones, Aspe y Crevillén. El perfil de edad de las personas que han sido contagiadas, fundamentalmente, mayoritariamente, es entre la población joven en un perfil de edad de entre 24 y 26 años. En el Hospital Vinalopó se han producido dos ingresos por COVID-19, uno de ellos ya estaba de alta y, por desgracia, también ha habido un fallecimiento. Se han detectado cinco brotes identificados en nuestro Departamento. Afortunadamente, de momento, no ha habido ningún brote en Crevillén, pero sí que han habido casos positivos en los últimos 14 días, en concreto dos, como así refleja la estadística de la Generalitat Valenciana, pero no se descartan más casos positivos en las próximas horas y en los próximos días, dado que no somos un municipio aislado y que tenemos relación con los municipios de nuestro entorno donde se han producido un mayor número de contagios. En definitiva, tanto el Hospital Vinalopó como el Centro de Salud se han adoptado medidas para hacer frente a esta escalada del virus en nuestro departamento, con el control de las entradas, las visitas, los acompañamientos, la división de la atención en las urgencias también, y, por lo tanto, nos transmiten los responsables sanitarios la existencia también y es preocupante la excesiva relajación de las medidas de protección entre la ciudadanía. Esas medidas recomendadas por las autoridades sanitarias y, fundamentalmente, entre la población joven. Habrá que esperar a la evolución en los próximos días para ver qué medidas adicionales se adoptan, pero todo para indicar que se podrían dar más casos positivos en nuestra localidad y en nuestro departamento de salud. Nos han pedido desde la gerencia del hospital que informemos que hemos de acudir a nuestro centro de salud presencialmente solo cuando sea absolutamente necesario. Se ha habilitado una línea más telefónica, que les paso a informar, que es el 96667, 95-96 para la atención médica, para la petición de citas y para cualquier relación con nuestro centro de salud. También se están haciendo gestiones con la Consejería de Sanidad para dar mayor agilidad a la atención telefónica, para dar más instrumentos para que esa atención sea más ágil y eficiente. Insistimos en que, aunque desde los responsables sanitarios del hospital nos indican que están preparados siempre para el peor escenario, existe una verdadera preocupación con lo que está pasando con la evolución de los últimos días del COVID-19 en nuestro departamento. Hago un llamamiento a la población de Crevillén, a los vecinos y vecinas de Crevillén, sin ningún tipo de alarmismo, pero sí manifestando la necesidad de apelar a su responsabilidad individual y al seguimiento estricto de las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y, por supuesto, no difundiendo bulos, sino obteniendo la información por fuentes oficiales. Veníamos avisando que el virus está con nosotros y que durante un tiempo tendríamos que convivir con él. Y, por ello, hemos de extremar las medidas de seguridad para protegernos y para protegeros. Y, por ello, es importante guardar las distancias de seguridad, evitar las agloberaciones, el uso obligatorio de la mascarilla y también la higiene de las manos, que tiene que ser constante para, en todo caso, evitar, y esas medidas están orientadas para ello, evitar o aminorar la propagación del virus. Es el momento, una vez más, de demostrar mayoritariamente la responsabilidad de un pueblo y estoy convencido que, entre todos y todas, controlaremos los rebrotes del virus que se puedan producir. Y mis últimas palabras van dirigidas a los jóvenes de la localidad. Podemos entender las ganas y la necesidad que tenéis de disfrutar del ocio, de relacionarse. Todos hemos sido jóvenes, pero hay algo importante, hay algo más importante en la vida, que es demostrar generosidad y solidaridad con las generaciones que nos han dado la vida, fundamentalmente. Vuestros padres y madres, vuestros abuelos y abuelas, han trabajado muy duro para protegeros en todo momento de los riesgos y peligros que había siempre en la calle. Os han dado todo para que tengáis oportunidades de futuro. Creo que merecen y merecemos, al menos que hagáis un esfuerzo responsable para evitar cualquier imprudencia que suponga facilitar la propagación del virus. No podemos permitir concentraciones ni botellones de ningún tipo. No podemos ir por la calle en grupo y tener la mascarilla en el brazo o en la barba. No podemos no guardar las medidas, las mínimas medidas de seguridad e higiene. No podemos tener un policía detrás de cada uno de vosotros y vosotras para que hagáis cumplir las normas. Estoy convencido, soy optimista y hago este llamamiento. A partir de este llamamiento estoy convencido que vais a demostrar vuestra responsabilidad de nuevo para evitar la propagación del virus como lo demostrasteis durante los momentos más duros del confinamiento. Vaya mi gratitud por anticipado a todos los jóvenes de Crevillén y cuento con todos vosotros y vosotras para superar esta crisis, esta pandemia en nuestro departamento y en nuestro municipio.